Muy bien, aquí me encuentro en el Hospital de Clínicas Universitario de Miraflores. Quería justamente aquí aprovechar esta escena tan interesante porque aquí tenemos a dos árboles del mismo género, Populus, son álamos. Pero, vean, aquí arriba tenemos al Populus balsamífera o álamo balsamífero. Y acá tenemos a Populus deltoides. Populus deltoides tiene una hoja bastante diferente. Es aserrada. Y son aproximadamente casi del mismo porte. Inclusive son de la misma área biogeográfica, son del hemisferio norte de Planeta. En lugares con cuatro estaciones, bien marcadas. Y pues aquí tenemos estos dos ejemplares del Hospital de Clínicas. Podemos notar algunas, tal vez, particularidades, ¿no? Del tronco aquí y las hojas. Este es Populus deltoides. Es un álamo también, ¿no? Y acá tenemos a Populus balsamífera. Muchas gracias, álamos. Estos álamos también les llaman chopos en otros países. Muchas gracias, amigos hermosos. Gracias. Gracias.